La Bruja Enriqueta Trocitos de chocolate Les cuento historias de miedo Y los llevo a jugar al parque En cambio a los niños malos Los cocinan su cazuela Les echa pimienta Y sale y se los come para la cena Si tú eres un niño malo Pero fino en mi cazuela Un poquito de pimienta Y te me pongo para la cena Después antes de dormir Baja Enriqueta en la plaza Para buscar algún niño Y poder llenar su panza Antes de irme a la cama Doy una vuelta en la plaza A ver si encuentro algún niño Para llenar mi panza Y agáchate La Bruja te dará Un cosco en la cabeza Por no querer bailar Agáchate Porque te voy a dar Un cosco en la cabeza Que te vas a enterar Y agáchate Y el cosco tápate No dejes que Enriqueta Con su escoba te dé Tápate Que te va a dar igual Porque yo con mi escoba Te voy a tizar Y agáchate Quarque Y agáchate Qu khi Qua Y agáchate Y agáchate Y agáchate Y agáchate Gracias por ver el video.